Este es el escenario de nuestra compañía, en vivo con sonido en directo y a esta hora todo está dispuesto para escuchar a Javi Levon. No hay nada, te quiero ver, yo sé que ahora es difícil no volver, yo sé que no te sientes sola, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. Me voy tan lejos para no pensar en vos y sin embargo estás en todo, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. No juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. Yo sé muy bien que no estás sola, no juegues con mi corazón. Giro como el sol, ya no soporto el hecho que no quieras verme más. Yo sé muy bien que no estás sola, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. No juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. No juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. No juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi corazón. No juegues con mi, no juegues con mi corazón. Muchas gracias.